Buenas, hoy tenemos con nosotros a Martín Subeldía de la Universidad de Minnesota. Martín es un viejo conocido del seminario, estudió acá y después se va a hacer el doctorado a Estados Unidos. Después estuvo postdoc por Holanda y en Georgia Tech, y ahora tiene un tenure track en Minnesota. Nos va a hablar de Anytime Exponential Concentration of Contract Stochastic Approximations. Adelante Martín, y muchas gracias por aceptar la invitación de presentar. Gracias Nicolás, y gracias por invitarme, y gracias a todos por estar acá. Desde ahora les pido disculpas si la charla me sale en Spanglish y no en Español. Realmente hace más de ocho años que no vi una charla en Español de trabajo, así que algunos términos se me van a escapar seguramente. Y hoy vengo a hablar de algo que quizás no es típico de mí. Yo usualmente trabajo en teoría de colas, pero durante el último año estuve trabajando más en Reinforcement Learning, y en verdad, más que Reinforcement Learning, un problema de matemática que podemos vender como Reinforcement Learning. Entonces, Reinforcement Learning lo que tiene es un montón de aplicaciones prácticas. Estoy seguro que todos escucharon en algún momento alguna aplicación de esto. Está el AlphaGo, que es la inteligencia artificial que juega al Go. Después tienen aplicaciones también en robótica, en bioquímica, con AlphaFold, que predicen la estructura de la proteína en base a los aminoácidos. Y tiene un montón de otras aplicaciones. Esencialmente, Reinforcement Learning es algo que es casi lo mismo que Markov Decision Processes, así que capaz que ya están finalizados con el ambiente. Ese ambiente tiene un agente, por ejemplo puede ser un auto, para autos que se manejan solo, un Tesla, y un ambiente, y el agente va a tomar alguna acción, y en base a esa acción va a observar un nuevo estado del sistema, y va a recibir una recompensa. Y la idea del agente es que necesita aprender cuál es la mejor estrategia para maximizar la recompensa a largo plazo. Como dije, esto es muy parecido a Markov Decision Processes. Esencialmente tenemos, el setup es que tenemos un espacio de estados, digamos S, y un set de acciones A, que vamos a asumir que son finitos por ahora, son conjuntos finitos. Y después tenemos una función de recompensas, que en base al estado y a la acción nos da una cierta recompensa, y un factor de descuento. Y también tenemos, lo más clave acá es que tenemos las matrices de transiciones, que esencialmente dicen cómo evoluciona el sistema. Cuál es el siguiente estado, dado que estoy en un estado y hago una acción. Y una función importante es lo que se llama State Action Value Function, que es dada una cierta política pi. Esencialmente esta función q les dice qué tan bueno sería si arranco en el estado S y lo primero que hago es realizar la acción A, y de ahí en más hago la acción pi. ¿Cuál es la esperanza de la recompensa que voy a obtener? En este caso va a ser descontada por el factor rho. Y para encontrar la mejor estrategia, lo que hay que hacer es encontrar una de estas, que esencialmente es una matriz, asumiendo que el espacio de estados y el espacio de acciones son finitos, buscar, encontrar q estrella, de manera que el máximo de q estrella con respecto a las acciones se iguala al máximo de las recompensas con respecto a todas las políticas posibles. Y en verdad en este caso la mejor política es especialmente esta, es si estoy en un estado S, tomar la acción que maximiza q estrella. Esa sería la política óptima. Bueno, creo que no lo dije al principio, perdón, pero me pueden parar para preguntarme cualquier cosa que no esté clara. Y lo que se sabe es que Bellman descubrió que en verdad, bueno, esta q estrella satisface una ecuación de punto fijo, que se llama la ecuación de Bellman. Y es que q estrella es igual, esencialmente, a f de q estrella, que podemos llamar que esto es un operador, que es así, tiene la recompensa, tiene el máximo metido adentro, pero es una esperanza. Pero lo importante de esto es que esto es una ecuación de punto fijo, y entonces para encontrar q estrella, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de punto fijo. Y lo que tiene esto es que se sabe que este operador, f barra, es una contracción con respecto a la norma infinito. Entonces podemos iterar. Si querés iniciarmos encontrar q estrella de una manera más operativa, podemos arrancar desde alguna condición inicial, y después iterar este operador, y obtener, definimos esencialmente una sucesión de recurrencia, que, como es una contracción, sabemos que va a converger al único punto fijo que se sabe que existe por el teorema de punto fijo de Vanna. Ahora, estos son los Markov Decision Processes. La diferencia en Reinforcement Learning es que no sabemos la matriz de transición del sistema, no sabemos cómo actúa el sistema, entonces, en verdad, no podemos computar esta esperanza que está acá, porque esta esperanza es con respecto a la dinámica del sistema. Esta esperanza es simplemente, dado un estado y una acción, cuál es la distribución del siguiente estado, el segundo. Entonces, Reinforcement Learning básicamente es eso, Markov Decision Processes sin saber la dinámica del sistema. Pero, algo sabemos, si no, no podríamos hacer nada. Entonces, en vez de saber la dinámica del sistema, en el ejemplo de Q-Learning Synchronous, que es uno de los algoritmos de Reinforcement Learning más populares, sino el más popular, en vez de esta matriz, lo que tenemos son muestras de el siguiente estado, dado un estado y una acción. Tenemos una sucesión de muestras. Y, en vez de, entonces, tomar esa esperanza, lo que hacemos es, bueno, tomar un truco de los, de la gente de optimización, y usamos Step Sizes, que vamos a llamar hasta acá, que convergen a cero, y no son sumables. Y, en vez de iterar directamente, lo que hacemos es hacer esta combinación convexa con los Step Sizes. nos arrancamos de vueltas de algún Q0, ah, perdón, acá hay un type, en vez de ser Q estrella, debería ser Q sub K. Entonces, realmente definimos que el siguiente, el siguiente matriz Q, es la anterior, más un poquito de el operador F, que ahora es, es como el F anterior, pero tiene ruido, tiene ruido porque tenemos muestras, en vez de tener la esperanza. entonces, lo importante es ver esta ecuación acá, que es, el siguiente iterado, es el actual, más, un cierto Step Sizes, multiplicado por un operador que ya no es F barra, que es con la esperanza, es F, porque tiene las muestras, pero, este, este operador F, en verdad, en esperanza, es el mismo que teníamos antes. Entonces, en vez de estar iterando con el operador que queremos que se les barra, estamos operando con una versión perturbada de ese operador, pero que en esperanza es el correcto. Entonces, esto se sabe que, efectivamente, converge al Q estrella. Entonces, ReInforcement Layer esencialmente funciona. Eso, perdona, ¿eso sería un promedio que haces con la, con la muestra en vez de la esperanza? Sí, esencialmente, acá estoy haciendo la combinación convexa entre el anterior Q sub K y el F de Q sub K S sub K menos 1. Está escrito de esta manera, pero si sacas el Q sub K para acá, entonces tenés Q sub K por 1 menos alfa K más alfa K por el F, no más, ¿no? No, pero yo me refería al F, ¿cómo lo calculás? Bueno, el F vendría a ser esto, vendría a ser la recompensa más el máximo de, y en vez de tener la esperanza, acá tengo la muestra. Por eso, pones ahí un promedio, a eso me refería. En vez de la esperanza, pones el promedio de lo que observaste. No, no es un promedio, es una muestra nomás. Ah, es solo un valor. Es solo un valor. Es una situación más bruta que el promedio. Es un promedio de un dato. De un dato, sí, sí. El promedio se va a generar naturalmente a lo largo del tiempo con muchas iteraciones. Entiendo. Entendí, gracias. Sí. Acá le dije que es un typo, no es Q estrella, esto es Q sub K. O sea, es realmente el operador sobre el iterado anterior. Sí, es una versión bastante ruidosa, pero para lidiar con el ruido que hacemos estas combinaciones convexas y que en verdad cada vez el F cada vez aporta menos porque los alfa acaban tendiendo a cero. Pero esto es simplemente un ejemplo de un Reinformed Learning Algorithm pero la gracia es que muchísimos se pueden expresar de esta manera. Se pueden expresar que querés resolver una ecuación de punto fijo que es una contracción y el algoritmo en sí esencialmente hace este tipo de recursiones que tienen un step size que tiende a cero y tienen una versión perturbada del operador. Entonces con eso vamos a esencialmente abstraernos y estudiar el problema de esta iteración perturbada que es lo que se llama stochastic approximation. la aproximación es estocástica. Esencialmente estamos aproximando el operador que queremos el f barra por una versión perturbada de él. Entonces ya pasando al caso general ahora si pensamos que tenemos un operador f barra en rd queremos resolver la ecuación de punto fijo. y vamos a asumir que este barra es una contracción con respecto a alguna norma y por lo tanto sabemos que existe y es único el punto fijo x estrella y eso es lo que queremos encontrar. Ahora como el caso de reinforcement learning vamos a asumir que no tenemos acceso a este f barra ni para resolver la ecuación ni para iterar y en vez de eso solo tenemos acceso a un cierto oráculo que nos da una versión perturbada con respecto a cierta variada aleatoria y pero que el oráculo nos da una versión perturbada que en esperanza es el correcto. Y también no solo podemos preguntarle una vez al oráculo que nos dé f de x coma y sino que lo podemos preguntarle sucesivas veces entonces tenemos que hablar de cómo es la correlación de esta perturbación y lo que vamos a asumir es cada vez que le pedimos al orario una f cada vez aplicamos esta f uso una distinta variada aleatoria de randomización de manera que la esperanza condicional con respecto a la a la filtración natural que vendría a ser la generada por todas las anteriores es efectivamente el f barra o sea que pueden estar correlacionadas estas i sub k pero siempre la esperanza condicional es f barra el correcto entonces con esto es que vamos a hacer nuestra iteración si empezamos de cualquier x sub cero en rb hacemos la recursión que como era antes xk más 1 xk más un cierto step size por f menos x sub y ahora este es el perturbado y vamos a asumir que estos step sizes tienen una forma particular que es una constante alfa sobre k más h a la z donde estas alfa y h son constantes que podemos elegir y z es algún número entre cero y uno entonces esto nos asegura que esto no es sumable bueno y esto en verdad se sabe como le dije esto se sabe que converge por ejemplo en un trabajo previo de uno de mis coautores probaron que esto converge en l2 así que lo que se llama el error el error al cuadrado en la norma la norma c con respecto a lo cual es una contracción nuestro operador está cotado por uno sobre k a la z o sea depende es como el step size tiene el mismo orden del step size esto es suficiente para decir que converge al menos en l2 pero en verdad para muchas aplicaciones especialmente re-inforced learning como como los autos se manejan solos no solo nos importa qué tan cerca estamos o qué tan grande es el error en esperanza o al cuadrado sino que nos importa cuál es la probabilidad de que choque el auto no solo queremos saber que en promedio va a estar 10 centímetros de la trayectoria ideal pero nos interesa cuál es la probabilidad que esté más de un metro entonces queremos saber queremos esencialmente una cota sobre la distribución no solo sobre sobre el cuadrado ahora podemos usar esencialmente la desigualdad de marco acá y entonces sabemos que para cualquier epsilon positivo la probabilidad de que el error sea más que epsilon decae como uno sobre epsilon cuadrado pero esto no es muy bueno porque no decae muy rápidamente la desigualdad de marco no es algo buena entonces lo que queremos es ver si podemos conseguir una cota para esta distribución que sea exponencial entonces en vez de ser uno sobre epsilon cuadrado queremos ver si bueno podemos conseguir e a la menos epsilon cuadrado y bueno dado el título de esta charla obviamente es que sí podemos conseguirla y eso es de lo que voy a hablar en el resto de la charla ahora conseguir esta cota exponencial en esta generalidad nos contó bastante nos llevó un año hay varios desafíos en el tema de conseguir este resultado primero que nada es que nos propusimos obtener algo que no es fácil queremos estas cotas de toda la distribución y que sean exponenciales no solo polinomiales como ya se podían conseguir segundo es que la norma es arbitraria o sea por ejemplo puede ser la norma infinito que no es fácil de lidiar con ella si eso fuera la norma 2 se simplificaría muchísimo la cosa pero hacer cualquier norma genera ciertos problemas también que el operador que dijimos es es arbitrario simplemente tiene que ser una contracción con respecto a alguna norma hay muchos trabajos que lidian con el caso lineal o sea que el operador es simplemente multiplicar por una matriz y sumar un vector y otro el que resulta más problemático es que el espacio estados es todo RD no estamos dentro de un compacto eso es lo que nos complicó más la vida este problema ya hubo bastante gente que trató de solucionar en los últimos años es bastante reciente como todo en el reinforcement learning en el 2019 strict can delaying primero vieron esta stochastic approximation y bueno encontraron cotas para los momentos pares y solo en la norma 2 y para operadores lineales pero fue como uno de los primeros que analizó si no el primero que analizó esta generalidad de las aproximaciones estochásticas después como dije Chen en el 2020 trabajó en toda la generalidad pero solo tiene esta gota en el segundo momento aunque al menos tiene todo el resto de la generalidad después hubo otros que analizaron vieron el caso lineal se centraron en que simplemente el operador es multiplicar por una matriz y sumar un vector pero vuelto obtienen cotas en la distribución que son solo polinomiales y también la norma es una modificada la norma 1 hay también otra línea de trabajo en que tratan de aproximar esto como una ecuación diferencial perturbada y acá esto es de los más cercanos quizás de lo que hacemos nosotros pero asumen de que están en un compacto que simplifica bastante la vida perdón te queda una ecuación diferencial estocástica no en verdad lo aproximan como una ecuación diferencial y después utilizan teorías sobre perturbaciones o sea queda una ecuación diferencial común ordinaria y después consideran perturbaciones entonces más un estilo de sample pass perturbations usan una teoría que ya existe sobre estas perturbaciones y por algún motivo les queda que la cota es solo a partir de cierto casero suficientemente grande y les queda como una función del error en ese casero que tampoco tampoco manejan y por último hay un paper de Adam Behrman el año pasado que usan la norma infinito pero usa un cierto tipo de perturbación que es bastante restrictiva pero aplica a Q-Learning este paper es solo para Q-Learning y de vuelta dicen que bueno el espacio de estados en verdad está en un cierto compacto bueno lo que vamos a hacer es vamos a considerar dos casos que son bastante distintos uno es lo que se llama ruido aditivo que es imagínense que el operador es en verdad el f barra más un ruido después lo que llamamos ruido multiplicativo que es por ejemplo el caso lineal en donde multiplicamos por una matriz aleatoria y después sumamos un vector y después si tengo tiempo les voy a hablar de en qué se basan las pruebas de estos resultados bueno el primer caso es el más fácil que es el caso en el que el ruido es aditivo entonces lo que asumimos es que el ruido el operador si lo centramos y son los que damos esencialmente con la perturbación es subgaussiano con una varianza uniformemente agotada para todo x digamos cima cuadrado entonces por ejemplo este es el caso en que la perturbación es simplemente agarrar el f barra y sumarle alguna variable aleatoria que sea subgaussiana por ejemplo una martingale difference así que están correlacionadas pero están todas centradas perdón martín que es subgaussiano podés recordarnos si subgaussiano es que la moment generating function de la variable aleatoria está acotada por la moment generating function de una gaussiana con varianza sigma cuadrado está bien y eso da cota en las probabilidades de eso también sí equivalentemente da una cota con la distribución subgaussiana en la en las colas sí está bien o sea la cota también la 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 pueden pensar que es o subgaussiana o que decae más rápidamente o sea por ejemplo acotada también es gaussiana pero incluye el caso gaussiano obviamente sí 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 el caso gaussiano lo incluye con con igualdad en esta desigualdad sí claro con menor o igual a una gaussiana de alguna manera y vamos a empezar con el caso de que el step size es de orden 1 sobre k y vamos a necesitar que el que el alfa las constantes alfa y h que las podemos elegir sean suficientemente grandes mayores a 1 y un h1 que dependen de los parámetros del sistema pero no de la matriz que no sabemos es depende de de cosas que sabemos y en ese caso podemos probar que para cualquier epsilon positivo y para cualquier entero k no negativo la distribución o sea la cola de el error de la norma del error con respecto a la norma para la cual es una contracción nuestro operador está efectivamente acotada por e a la menos k por epsilon cuadrado esencialmente multiplicado después por algo que está uniformemente acotado esta es la dependencia en la condición inicial el segundo factor que acá está la condición inicial y después el denominador tiene infinito cuando k tiene infinito entonces este término esencialmente se vuelve constante y lo que tenemos efectivamente es el primer término entonces con esto probamos que el error es sub gaussiano y tenemos una cota que es para todo k y para todo epsilon no es no es asimptótica es todo finito y esto lo podemos ver lo podemos interpretar por un para un por ejemplo para un k fijo para un cierto por ejemplo para después de 100 iteraciones tenemos una cota de la distribución que es sugaussiana esencialmente es el del orden e a la menos k por epsilon cuadrado y esto comparado simplemente aplicar desigualdad de marco termina siendo mucho mejor esto es ugaussiano y lo otro es polinomial esto ni siquiera tiene todos los momentos y después entonces esto efectivamente es exponencial pero la gente que hace esto que hace approximation machine learning le gusta verlo de otra manera este tipo de resultados bueno y esto obviamente podemos recuperar cualquier resultado de momentos integrando esta cota si tenemos una cota sobre toda la distribución la integramos y encontramos cotas de cualquier momento ahora de la manera que les gusta mirar este tipo de resultados a la gente que hace ese reinforcement learning es como darlo vuelta un poco y dicen para cualquier probabilidad entre 0 y 1 y para cualquier iterador tenemos que con probabilidad al menos 1 menos delta el error está agotado por esta función y acá lo importante es que decae como 1 sobre k o sea de la misma manera que el step size y que la dependencia en la probabilidad es logarítmica esto es lo que nos da esencialmente la exponencialidad de antes se vuelve un logaritmo cuando lo expresamos de esta manera y tenemos también la dependencia en la condición inicial que de vuelta es un término que va a desaparecer cuando k tiende a 0 y el motivo por el cual les gusta escribirlos de esta manera también es porque pueden estudiar lo que se llama la sample complexity esencialmente la sample complexity es si tenemos un epsilon cierto epsilon mayor a 0 un cierto margen de error y una probabilidad delta entre 0 y 1 para garantizar que el error es menor a epsilon con probabilidad por lo menos 1 menos delta cuántas muestras necesitaríamos y bueno entonces con este tipo de resultados sabemos que la cantidad de muestras que vamos a necesitar es del orden del logaritmo 1 sobre la probabilidad dividido el error al cuadrado pienso que le gusta escribirlos de esta manera porque con una mentalidad aplicada este es el tipo de cosas que quieren saber para un algoritmo por cuánto tiempo tengo que entrenar el algoritmo para asegurarme tener cierto error con una probabilidad alta y esto también da otra otra interpretación a estos a estos resultados que es en vez de fijar la cantidad de muestras imagínense que ahora fijamos la probabilidad delta y vamos a visualizar esto en una dimensión porque nada más tengo voz para graficar y entonces esto es cuánto es el iterado x sub k acá tenemos x estrella como una función de las iteraciones y lo que tenemos es que para cualquier k el iterado va a caer acá adentro con probabilidad uno menos delta y esencialmente cuando k aumenta la probabilidad obviamente bueno la probabilidad es la misma pero el radio de esto se achica con probabilidad uno menos delta siempre estoy acá adentro y esto decae en en orden como la raíz cuadrada del logaritmo uno uno sobre delta y acá entonces como otra manera de visualizarlo que le gusta más le gusta más definitivamente a esta gente pero no nos quedamos solo con esto lo que queríamos también es lo que se llama anytime concentration o sea es concentración ahora de 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 todo el subtle path de toda la trayectoria y ahora bajo las mismas assumptions ahora si tenemos para cualquier probabilidad entre 0 y 1 y cualquier iteración k grande tenemos que la probabilidad ahora de que el error sea menor que esta función para todo k o sea que de un punto más siempre caiga adentro esta cota valga también es mayor o igual a 1 menos delta entonces estamos diciendo ahora no solo vas a estar para un tiempo fijo acotado por cierta función sino que ahora es de un punto en adelante siempre vas a estar acotado por esta función y esta es casi la misma que antes la diferencia con el resultado anterior es que tengo un extra térmico un extra término logarítmico acá en vez de estar acotado por algo del orden 1 sobre k es algo acotado por el orden logaritmo de k de vuelta de condición inicial desaparece pero es un costo bajo que tenemos que pagar para conseguir que esto suceda para todos k o sea hasta el infinito para infinitos valores simplemente tenemos que pagar un término logarítmico y esto quizás se ve más cuando cuando vamos a este dibujo que teníamos antes de vuelta en una dimensión para una probabilidad fija lo que estamos diciendo es que con probabilidad 1 menos delta toda la trayectoria va a estar adentro de este de este tubo azul de k en adelante siempre va a estar adentro de este tubo y este tubo es un poco más ancho en vez de orden 1 sobre k es el logaritmo de k sobre k bueno tiene raíz cuadrada porque tenemos normal cuadrado en el resultado entonces esto dice mucho más y es casi que gratis que obtenemos que la trayectoria está siempre siempre adentro del tubo simplemente pagando un término logarítmico ahí bien una pregunta conoces algo de las constantes porque está bien pagas un término logarítmico pero como el problema que podés tener es que el logaritmo se te confunda con las constantes digamos o sea del c1 por ejemplo conoces algo o si tenemos explícitamente todas estas constantes son son bastante feas la computadora las calcula si 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 o sea tenemos la fórmula explícita o sea lo que pasa es que depende de ciertas cosas el logaritmo entra sumando como logaritmo acá dentro de lo que teníamos antes entonces o sea creo que está más allá que no se uno acá simplemente una constante el logaritmo va a entrar acá de esta manera si las constantes también dependen de 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 las de las normas de de la norma c que complica un poco la vida ok esto fue todo para había usado step sizes que era el orden de 1 sobre k también podemos usar step sizes como se había dicho en vez de 1 sobre k es 1 sobre k a la z con z entre 0 y 1 estos siguen siendo sin ser sumables y y esencialmente podemos recuperar mayormente todos los resultados que teníamos la cota sigue siendo subgaussiana pero ahora en vez de decaer como e a la menos k la dependencia en k cambia queda e a la menos k a la z por decir no cuadrado así que todavía es subgaussiana pero esto decae más lentamente pero la ventaja que tiene en verdad es que la dependencia en la condición inicial decae aún más rápidamente antes de caída como 1 sobre k esta dependencia y ahora tenemos una exponencial entonces si bien terminamos teniendo un error más grande en el límite o sea como que la aleatoriedad es más grande porque nuestro step size es más grande en verdad también logramos que la la condición inicial desaparezca más rápido entonces no está claro qué es mejor dependiendo de qué quieres puede convenir usar estos step sizes para hacer desaparecer la condición inicial más rápidamente y también se puede escribir de esta otra manera y ahora el error al cuadrado decae como 1 sobre k a la z de vuelta con la condición inicial desapareciendo más rápidamente y la sample complexity de vuelta es un poco peor si queremos tener un error de alosumo epsi con probabilidad 1 menos delta vamos a necesitar en verdad un poco más de muestras lo de antes elevado a 1 sobre z pero bueno es el tema de ese trade off con hacer desaparecer la condición inicial y tener más aleatoriedad en el sistema y de vuelta podemos encontrar el resultado de este tipo de anytime que toda la trayectoria está adentro de un cierto tubo y ahora es cuando la cosa cambia bastante más de vuelta tenemos unos términos extras que tenemos que pagar para tener el para todo k pero más allá de estos términos son difíciles de parciar lo importante es que ahora el error es de orden k a la 1 menos 2z y el problema de esto es que si z es muy chico en verdad el error se agranda con k en vez de checarse con k y si lo vemos en este en este tipo de dibujos esto es lo que pasa que para garantizar que la que la trayectoria esté adentro de un cierto tubo en verdad el tubo va a tener que estar creciendo al menos para z menor 1 medio para z mayor 1 medio todavía tenemos un tubo que sea chico pero bueno esto es esto es medio inevitable porque vamos a tener que el cuadrado de los step sizes no es sumable y es una condición que es importante normalmente en optimización para asegurarnos de que converjan las cosas casi seguramente y acá no va a suceder porque la trayectoria puede estar lejos del punto fijo entonces esto en verdad es medio inevitable para asegurarte que la trayectoria esté en un tubo el tubo no puede converger a cero bueno este fue todo el caso más sencillo que es cuando esencialmente estamos sumando algo el operador es se puede imaginar que simplemente el f arra que teníamos más algo y ahora vamos a pasar a este más complicado que es cuando podemos tener error multiplicativo ahora en este caso la assumption para el error es no es ni más ni menos que antes lo que vamos a asumir es que si agarramos la perturbación de nuestro f y la centramos en su esperanza f barra en norma está cotado casi seguramente por algo que es una función afín del estado y eso tiene un par de diferencias con lo que asumíamos antes primero es que antes la varianza era uniformemente acotada y ahora la varianza puede ser cuadrática en el estado entonces en ese sentido es más general que el caso anterior pero en vez de tener ruido subgaussiano ahora vamos a tener ruido que es constante entonces eso es un poco más restrictivo esta cuota tiene que cumplirse casi seguramente pero esto nos permite crear este ejemplo que es el caso lineal que es bastante importante es por ejemplo lo que pasa si nuestro operador es multiplicar x por una por una matriz aleatoria uno más acá es la matriz aleatoria más un cierto vector aleatorio en donde tanto la matriz como el vector son acotados y la esperanza de esta matriz es Hurwitz ¿qué quiere decir Hurwitz Hurwitz es que todos los la parte real de los valores propios es negativa es una condición normal de estabilidad para estos sistemas lineales pueden pensar que esto es lo que hace que sea una contracción que sea Hurwitz es equivalente en el caso lineal a que sea una contracción la esperanza de este operador ahora ¿por qué no podemos usar subgaussiano? bueno el problema es que si tenemos este caso por ejemplo lineal y tenemos subgaussiano lo que estamos haciendo es multiplicar a variedades aleatorias gaussianas eso sirve un ejemplo y esto no tiene moment generating function después que la multiplicas tres veces el producto de tres gaussianas independientes no tiene moment generating function así que no vamos a conseguir cotas exponenciales entonces esto de que tenemos que considerar el caso nada más que está cotado es más bien una necesidad no es que no es que podríamos haber considerado subgaussiano subgaussiano no funciona y algo importante de este caso es qué pasa cuando en verdad esta matriz por ejemplo en el caso lineal sabemos que Hurwitz en esperanza pero capaz que es casi seguramente Hurwitz o capaz que no y como dije Hurwitz está muy atado a ser una contracción y el tema es si la constante de contracción más esta cota es mayor a uno el operador puede ser expansivo obviamente en esperanza es una contracción pero puede ser expansivo con cierta probabilidad positiva y eso generó un gran dolor de cabeza para nosotros y para todo el mundo aparentemente y esta es la clave en el caso lineal si es Hurwitz casi seguramente o no pero este caso lo vamos a tratar un poco distinto bueno en este caso podemos una pregunta para decir perdón que te corte ¿quién es gamma? no me perdí con el gamma ¿quién era? perdón el gamma es la constante de contracción del operador F barra o sea de la esperanza de F entonces esto socialmente está diciendo que si lo que es contractivo el F barra más el error que tenemos o sea qué tan lejos de F barra podemos estar si esto se pasa de uno entonces tenés que F va a seguir siendo siempre Lipschitz pero no una contracción o sea esencialmente la constante de Lipschitz de F va a estar acotada por gamma más L1 y entonces si esto es menor a uno entonces estamos asegurando que esto es casi seguramente una contracción pero si esto es mayor a uno entonces puede ser expansivo y eso genera grandes problemas vale perfecto gracias bueno en el caso de vuelta ahora nada más podemos analizarlo para el step size que es el orden 1 sobre K y en este caso podemos reproducir casi que los mismos resultados en el caso sencillo en donde esto es casi seguramente una contracción tenemos de vuelta una cota para toda la distribución que se parece mucho a la anterior la única diferencia es que ahora la varianza de 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 literado depende de la condición inicial no nos podemos deshacer del del efecto de la condición inicial ahora en estos casos porque en este caso por ejemplo si consideran el ejemplo de que de que literado simplemente multiplicar el anterior por algo entonces en verdad todo va a terminar multiplicado por X sub cero entonces hay ejemplos como este en que directamente todo está multiplicado por X sub cero y por eso no nos podemos deshacer del efecto de la condición inicial ahora antes desaparecía ahora ya no ahora queda metido en la varianza pero bueno es inevitable en este caso y de vuelta lo podemos escribir este resultado de la misma manera como ahora con cierta probabilidad uno menos delta podemos acotar el error al cuadrado como una función de uno sobre K seguimos teniendo el término de la condición inicial que desaparece con K pero ahora tenemos un término acá está reflejado que la condición inicial va a seguir afectando a la cota incluso cuando K tiene infinito pero la sample complexity sigue siendo igual que antes a pesar de que depende la condición inicial en términos de cómo depende con epsilon y con delta siguen siendo los mismos órdenes al menos y de vuelta podemos reconstruir este mismo el tipo de resultados que es anytime o sea para toda la trayectoria y de vuelta pagamos un costo de un logaritmo acá para obtener para todo K y también pagamos un costo de la condición inicial no se termina de ir tampoco acá pero bueno todo esto es para el caso en que el operador era casi seguramente una contracción o sea podemos reconstruir todos los resultados anteriores si tenemos casi seguramente una contracción si no la cosa se complica en el caso general o sea ahora podemos tener un operador expansivo con probabilidad positiva tenemos una cota para la cola de la distribución que también es su gaussiana y también una varianza que depende de la condición inicial pero solo es válida para todo epsilon suficientemente chico o sea no tenemos toda la cola toda la distribución tenemos solo hasta una cierta constante que depende polinomialmente del error inicial y la varianza de vuelta depende ahora polinomialmente del error inicial pero lo bueno es que como todo está acotado podemos tener podemos acotar el error casi seguramente por el peor caso posible tenemos una cota superior bueno ¿qué es lo peor que puede suceder con nuestra iteración? ¿qué tan lejos se puede ir? bueno resulta que se puede ir puede crecer polinomialmente nuestro 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 y acá donde se ve que como importa que sea un pueda ser expansivo o no si esto es casi seguramente no expansivo entonces en verdad no puede explotar la iteración se va a mantener acotada pero como puede ser expansivo esencialmente el peor caso es un polinomio que crece lamentablemente pero combinando estos dos resultados podemos obtener una cota para toda la distribución especialmente ahora la cota es su gaussiana al principio hasta un cierto hasta un cierto épsilon es una constante y después a partir de de la cota máxima va a ser cero la probabilidad que sea mayor que la cota máxima es cero y esto queda como una forma rara pero si bien acá lo importante es que ver que épsilon máximo es una constante así que cuando aumenta acá esto se va a seguir igual cuando aumenta acá esta cota superior va a aumentar polinomialmente así que esta línea se va a mover hacia la derecha pero también la altura acá de la distribución la cota en épsilon máximo esto decrece aún más rápidamente este punto donde en épsilon máximo decae como e a la menos ck así que se va para abajo mucho más rápido entonces esta cota en verdad no se vuelve horrible cuando k tiene infinito sino que se achata mucho más rápido de lo que épsilon k se va para la derecha y comparado a otras cotas por ejemplo para el caso este lineal de un paper del 2021 estos también tienen nada más cotas polinomiales que van a terminar siendo mucho peores que en este caso entonces bueno de vuelta la podemos escribir de esta otra manera perdón Martín esa comparación es para errores acotados sí durmus sí sí para errores acotados sí bien gracias ellos se usan más que nada se centran en la multiplicación de matrices o sea estudian mucho la norma del producto de matrices y después aplican eso al literado y obtienen estas cotas polinomiales y se centran esto solo para el caso eso solo para el caso lineal y esto sigue siendo si bien esto es inspirado por el caso lineal esto sigue siendo operadores genéricos muy bien también también las podemos de vuelta escribir como como les gusta a esta gente reinforcement learning para encontrar la sample complexity esencialmente nos da lo mismo que antes la sample complexity y de vuelta si lo queremos visualizar de esta manera que para mí es bastante útil es bueno con cierta probabilidad fija dónde va a estar el literado cuál va a ser el error y tenemos estas cotas que es media rara primero tenemos hasta cierto punto tenemos la cota del peor caso y de un cierto punto en adelante tenemos esta cota que converge a cero y la transición ocurre en en un punto que es orden de logaritmo uno sobre la probabilidad delta bueno esta cota parece muy fea o sea como nosotros conseguimos dijimos esto es horrible nadie nos va a decir que esto es una buena idea que tenemos que mejorarlo pero pero en verdad este tipo de cotas es inevitable o sea lo que hicimos fue por ejemplo hicimos unas simulaciones hicimos una operación lineal una aproximación lineal en una dimensión son 5000 gráficas puestas una arriba de la otra para la distribución y en verdad lo que se ve que efectivamente al principio sube porque podés tener la mala suerte de que te toca una expansión y te toca expansión muchas veces y después baja entonces en verdad esas cotas que nosotros teníamos no 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 son no 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 es un artefacto de nuestras pruebas realmente va a crecer y después va a bajar realmente funciona de esta manera porque de vuelta puede ser expansivo y puede tener mala suerte en en 10 20 iteraciones puedes tener mala suerte así que no 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 está del todo mal nuestras cotas lamentablemente es así como se comporta el sistema y de vuelta podemos conseguir estas cotas que son en un tubo esencialmente para toda la trayectoria de vuelta pagamos este precio logarítmico y nos queda ahora que la trayectoria va a estar en este tubo que decae hacia cero ¿alguna pregunta sobre los resultados hasta ahora? voy a ver si yo tengo una pregunta capaz que menor ¿las dos hipótesis son disjuntas? ¿ruido multiplicativo y ruido subgaussiano? no hay casos que cumplen los dos si tiene para una para el ruido que es acotado y con varianza uniformemente acotado eso está en los dos o sea si el ruido es f barra más una variable aleatoria uniforme eso caería dentro de los dos yo tengo otra pregunta pero supongo que tiene que ver con lo que sigue la hipótesis es el alcohol tan livianas subgaussiana ¿es crucial en todo esto? es bastante crucial si el tema es que queremos cotas exponenciales o sea queremos cotas bastante fuertes entonces pensamos que quizá podríamos conseguir pedir que sean exponenciales o sea pensamos que capaz que bastaba con pedir que exista la moment visionary function en algún entorno de cero y eso sería suficiente o creo que exista siempre pero no porque el problema es que tenemos aparecen cuadrados aparece la norma de cuadrado y entonces al aparecer la norma de cuadrado necesitamos su gaussiano para que exista la moment generating function de la variatoria cuadrada entonces capaz que se puede pero realmente para nosotros es crucial porque tenemos un cuadrado ahí gracias casi no tengo tiempo así que díganme nomás decirles que usamos para probar este tipo de resultados una de las cosas que la usamos pero esto venía de antes de uno de mis coautores que ya había usado esto y el problema es que como nuestra norma puede ser no comportarse muy linda por ejemplo la norma infinito en vez de usar directamente la norma para analizar usamos lo que se llama la Moreau Envelope de la norma que es una convolución infimal de la norma que tenemos con alguna norma que se porte bien como la norma 2 y y esta y esta y esta función esta comulición se porta muy bien y primero que nada esta esta m barra es una norma al cuadrado así que en verdad estamos creando otra norma que se porta bien y esta m la podemos hacer que cambiando este mu este este mu podemos hacer que m esté tan cerca de la norma c como queramos así que podemos hacer un sandwich de la norma c al cuadrado con 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 el m si hacemos tender mu a cero este sandwich es cada vez más más cercano y m se porta bien en el sentido que es smooth así que que podemos tener esta desigualdad o sea que el m en i es como m en x más cierto un término que depende del gradiente y más un error que es la norma linda ahora al cuadrado entonces usamos esta para generar cotas y después para encontrar las cotas lo que hacemos es acotar la moment generating function de esta morrow envelope que esencialmente tenemos que acotar esto que es la función generatriz de momentos de m multiplicado por por alfa k a la menos uno si logramos esto que es acotado entonces markov inequality nos da algunos de los resultados para tiempo finito para los resultados que son para toda trayectoria tenemos que crear una super martingala tenemos que construir una super martingala y usar vls maxima inequality en el supremo entonces conseguimos para toda trayectoria estos en los casos sencillos en el último caso que era el más difícil esto no alcanza y lo que tenemos que hacer es un bootstrapping que es arrancar con el worst case bound crear una super martingala que es un poco distinto y con eso conseguimos una cota que es un poquito mejor y esencialmente iteramos este procedimiento hasta que tenemos la cota que queremos que esto es como el paso más difícil que se nos ocurría también hacer esto y para concluir estos resultados que mostré son para aproximaciones estocásticas en general así que son play en los algoritmos de reinforcement learning tenemos cotas en toda la cola así que toda la distribución así que podemos integrar para obtener cotas en momentos la sample complexity es siempre la misma al menos cuando tenemos este step size y la clave es este bootstrapping de iterar una cota atrás de otra cuando la cosa se complica y tal lo que queremos hacer ahora es cuando tenemos ruido que tiene bias eso es algo que no vimos el ruido siempre va a sentar voy a dejar por acá muchas gracias no bueno muchas gracias a vos Martín abrimos el espacio para para preguntas y comentarios supongo que hay varios si nadie tiene yo yo empiezo con algunas cosas no a ver para las cotas la primera parte de la charla digamos de la de la que es anytime cuando tenés subcación unidad que es lo que vos podés elegir de diseño entiendo que podés elegir el h1 y el a1 no si podés elegir el alfa y el h una pregunta las cosas que aparecen ahí por ejemplo la constante c1 ¿no depende del sigma de la subgaucionidad? depende sí depende va a depender de alfa de h del sigma de la subgaucionidad de la norma y y de la constante de contracción que también está bien pero esencialmente preguntaba eso porque bueno vos tenés que tener o sea de alguna forma si vos tenés o sea vos tenés que poder estimar o tener alguna idea de cuál es ese sigma cuadrado que te controla la subgaucionidad digamos para después aplicar o sea para después aplicar esto como lo aplican los tipos de reformas de reformas sí sí tenemos la expresión así que es computable lo más complicado es la dependencia en la norma sí bueno de eso no puede ser sí pero a veces puede ser bastante fea la dependencia en tema de la dimensión puede crecer polinariamente con la dimensión esto entonces no les gusta que pase eso más preguntas comentarios estás muteado Cacha o no se te está escuchando Billet son las desigualdades de Dubu de los libros sí esta desigualdad la popularizó Dubu en su libro de los años 50 pero en verdad originalmente y es para sí es la versión de Super Martingalas que fue la que hizo Bill en principio en los años 30 es una reivindicación del fundador de las Martingalas sí esto es sí estoy diciendo Bill porque busqué y él fue el primero que probó esto pero es simplemente el supremo de una Super Martingala está agotado por la esperanza del punto inicial no es nada más que eso no muy lindo me olvidé decir muy lindo muy interesante y la explicación del Reinforcer Learning también estuvo muy muy bueno a mí lo complicado es probar que es una Martingala y después o sea después es un paso pero probar que es una Martingala es bastante complicado porque tenés esa norma mezclada y metida sí está la norma está la norma mezclada y en verdad ni siquiera la norma porque tengo que pasar a esa a ese operador convunucional ínfimo para que sea smooth en verdad no sí no uso la norma uso uso este operador bueno el M pero dijiste que el M era una norma sí 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 es una norma es una norma esa esa no entendí sí sí no es directamente la norma que es una contracción es esta cosa entonces la Martingala es exponencial con con el M bueno bien algún comentario o pregunta más bueno si no le agradezco yo una última cosa porque qué lástima que no está Chichi porque Chichi nos habla mucho de desigualdades y de concentración etcétera pero bueno será en otra oportunidad vos no sé si lo conocés Chichi es un profesor venezolano que vino o sea que estaba muy ligado a la comunidad matemática uruguaya de hecho hizo el doctorado con Sheaward y que vino hace cuatro o cinco años ¿no? sí que ya lo tenemos acá en Facultad en Geli sí no lo conozco me parece bueno muchas gracias Martín de nuevo gracias a usted por invitarme y bueno esperamos verte sí ¡Gracias!